Hola, hola mi familia hermosa de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Yo muy feliz de traerles este video de mis vacaciones en Miami para entusiasmarlos a viajar. El mundo es bello y tenemos que conocerlo. Iniciaré contándoles que lo del Real ID se aplazó hasta mayo del 2023. Así que podemos seguir viajando en avión presentando solo nuestros pasaportes de nuestros países. Como pueden ver, ya la gente se está animando a viajar otra vez. El avión iba casi lleno. Lo único que te piden las aerolíneas es usar tu mascarilla en todo momento y a volar se ha dicho. En mi viaje me tocó contemplar una mañana hermosa desde el cielo. Y después de un poquito más de dos horas de viaje, llegamos mi familia y yo a la preciosa ciudad de Miami, Florida. Llegamos a las ocho y media de la mañana y nos fuimos directamente al hotel. Que por cierto, fue el Comfort Inn en Suites, en el área de Brickell. Y déjenme decirles que a pesar de ser el más económico de la zona, no estaba nada mal. Yo pagué 450 dólares aproximadamente por tres noches. Lo cual fue una ganga comparado con el precio de otros hoteles. Estuvimos muy cómodos y a pesar de llegar muy temprano, como entre nueve y nueve y media de la mañana, nos atendió una recepcionista muy linda. Su nombre es Tatiana. Y a pesar de que el check-in lo teníamos que hacer hasta las tres de la tarde, pues ella desde muy temprano nos entregó la llave del cuarto y pudimos dejar nuestras maletas. La suite que nos tocó era muy amplia y con una vista muy bonita. Pero como íbamos con muchísimo hambre, nos fuimos directamente a un restaurante peruano que nos habían recomendado. La Granja. Donde podrán degustar de los ricos platillos que observan en la pantalla. Aunque debo decir que su platillo fuerte es el pollo a la brasa. Una vez que comimos, nos fuimos caminando a conocer los alrededores del lugar. Pues recuerden que Brickell está en el centro o downtown de Miami. Y hay muchas tiendas, joyerías. Sí, joyerías, joyerías. Así que ya saben a qué fui. Finalmente encontré dónde comprar mis joyas sin tener que traerlas de México. Bueno, también hay muchísimos edificios hermosos y majestuosos. Y en mi punto de vista, Brickell es la mejor zona para hospedarse cuando viajas a Miami. Después de la larga caminata, terminamos muy cansados. Así que nos fuimos a la piscina del hotel a relajarnos un ratito. ¿Y qué creen? El agua tenía una temperatura perfecta y deliciosa. Mmm, qué rico nos relajamos. Al día siguiente, tomamos el Metro Mover, el cual es gratuito y te transporta en todo el centro de Miami. Y justo al lado del hotel en el que nos estábamos hospedando, está la entrada para esta estación del transporte. Ok, nos subimos en el Metro Mover y nuestro destino fue Bayside Marketplace, donde tomamos un pequeño crucero que nos llevaría a conocer la bahía y las mansiones de los famosos. Y por cierto, recomendación extra. Si algún día viajan a Miami y quieren tomar uno de estos cruceros, por favor, compren sus tickets en diferentes aplicaciones como Groupon. No los vayan a comprar directamente en Bayside, pues les costará al triple de lo que cuestan en la aplicación. Yo recuerdo que en la entrada de Bayside me los vendían a 35 cada uno y yo en Groupon solo pagué 10 dolaritos por cada etiqueta. En Chicago, Mr. Al Capone. Chicos, detrás de esa pequeña casita gris, es la mansión del más grande mafioso de los Estados Unidos, el señor Alfonso Capone. The way we're right there, it was just for the movie Scarface. That's Tony Montana's Mansion, guys, where he got killed. Chicos, esa blanca de ahí es utilizada para la película Cara Cortada. Es una mansión donde asesinan a Tony Montana. Y después de conocer de lejos las casas de los famosos, nos fuimos directamente a otro lugar que no podíamos dejar de conocer. La pequeña Habana en la ya tan famosa calle 8. Pero como la caminata iba a ser larga, decidimos llegar primero a comer a un restaurante mexicano que nos habían recomendado y que ahora yo recomiendo ampliamente. Mi rinconcito mexicano es el nombre. Ahí la comida está para chuparse los dedos. Está picocita y jugosita. Esta sí que es la auténtica comida mexicana. Y por si fuera poco, dentro del restaurante también encontrarás una panadería donde el pan huele y sabe mmmm riquísimo. Aquí está mi familia. Saludan, chicos. Hola. Saluden. Gordito, amor de mi vida. Ay, 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 chiquitita. Hola. Hola. Aquí están mis cachorros. Amor eres. El mayor, Edwin. Hola. Giselita. Giselita. Hola, Giselita. Hola, Giselita. No, Giselita está enfermita. Hoy no quiere salir. Y este es Dilancito, mi gordito. Es el que más se parece a su papá. A ver, son gemelos, son twins, su papá y él. El menú era tan extenso que no fue fácil elegir. Pero finalmente me decidí por las suculentas enchiladas suizas. Provecho, señores. Mmm. Una vez que tuvimos nuestra barriguita llena, nos dispusimos a seguir nuestro camino y conocer la pequeña Habana, donde encontramos un montón de restaurantes cubanos y tiendas de puros fabricados por artesanos cubanos. También pudimos encontrar la nevería de Celia Cruz y, por supuesto, su estrella en el piso no podía faltar. Y algunos otros lugares que le rinden homenaje a esta cubana que fue tan famosa en vida. Y como caímos rendidos de tanto caminar, nos fuimos a dormir para seguir al día siguiente con la fiesta. Y tan cansados caímos que al día siguiente nos levantamos ya tarde. Nos fuimos a desayunar y después de eso nos fuimos rumbo a la playa, rumbo a Miami Beach. Pero, ¿qué creen? Llegamos a las 2 de la tarde, lo cual no fue una buena elección, pues el calor estaba en su máximo apogeo. A pesar de que rentamos varias sombrillas y sillas, cada una por 20 dolaritos, no aguantamos más que una hora. Pero bueno, yo aproveché el tiempo para hacer video y para poner a bailar a la gente. Al salir de Miami Beach llegarás sí o sí a Continental Drive, que es otro lugar que no puedes dejar de conocer si vienes a Miami. Cuentan que por aquí vienen muchísimos famosos y el encontrarse con uno sería maravilloso. Imagínate tomándote la foto del recuerdo con William Levy, Thalía o Ricky Martin. Esta vez yo no corrí con esa suerte. Pero sí que me encantó conocer Continental Drive, la cual está llena de restaurantes y bares, en los cuales todo es fiesta. Y hablando de fiestas, esa noche regresé a Bayside Marketplace, el cual es un supermercado donde encontrarás más de 150 tiendas, entre ellas muchos bares y restaurantes excelentes para darte una escapadita por la noche y olvidarte del estrés. Por todos lados se escucha música y se ve gente divirtiéndose. Yo por mi parte sí que me divertí. Seguí con el reto del baile y puse más personas a mover el bote. A mover el bote chiquita, a mover el bote. Y para despedir esa noche, al regresar al hotel, tuve esta maravillosa y sorprendente vista desde la ventana de mi cuarto. Y créanlo o no, los sueños se vuelven realidad. Había visualizado estas imágenes muchísimas veces y por fin se me estaban haciendo realidad. Y ya para despedirme de Miami y como buena mujer, por supuesto que no podía dejar de ir de compras. Así que me fui al Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Miami, donde encontrarás más de 250 tiendas de marcas súper reconocidas. Y con eso le dije adiós a la hermosa ciudad de Miami, Florida. Me regreso al aeropuerto de mi Baltimore, Maryland. Bienvenida a casa, Erika. ¡Hasta pronto!